Las verduras más ricas en calcio, el calcio es uno de los nutrientes más importantes para nuestro organismo porque hace posible el desarrollo y fortalecimiento de huesos y dientes. Si necesitas una dieta rica en calcio y buscas alimentos con calcio que no sean lácteos, en el siguiente ranking podrás averiguar cuáles son las verduras más ricas en calcio y su cantidad por ración. Verduras con calcio Las verduras de hoja verde como la col, el berro y las hojas de mostaza son alimentos con calcio que debes incluir en una dieta equilibrada. Estas verduras forman parte de los alimentos que contienen calcio que te ayudarán a mantener un ritmo cardíaco normal. Es importante que sepamos cuáles son las deficiencias de nutrientes más comunes y apostemos por el calcio en los alimentos para obtener la cantidad diaria recomendada que necesitamos. Las 7 verduras con mayor calcio son rúcula, col verde, berro, hojas de mostaza, hojas de nabos, hojas de nabos, espinaca. Chau. 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 Chau.